Hola, saludos para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Reciban un cordial saludo de parte de este servidor, Alfredo Mitre. Soy el Director Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de la República de Panamá. Hoy estamos aquí para comentarles un poco sobre el trabajo que hemos realizado entre Panamá y Costa Rica en la implementación del Acuerdo Binacional para la Atención de los Flujos Migratorios que se dan cada año desde Panamá hacia Costa Rica para atender la demanda de trabajadores por parte de las empresas que se dedican a la producción de café en Costa Rica. Para eso vamos a contextualizar un poco quiénes somos Panamá y quién es Costa Rica. Y es importante poder mostrar el mapa de Centroamérica. Panamá y Costa Rica han tenido a lo largo de nuestra historia una relación muy cordial de trabajo conjunto también y muy diplomática. De hecho, hay cerca de cuatro puntos fronterizos oficiales entre Panamá y Costa Rica. Uno de ellos es el que se encuentra en la región de Río Sereno, que es básicamente en la zona central de la cordillera, que conecta directamente con el cantón de Cotobrus en Costa Rica, que es donde se encuentra una importante cantidad de fincas productoras de café. Pero además de ver esta proporción de la frontera Panamá-Costa Rica, es importante hablar un poco sobre la comarca no de Bule, porque resulta que para la atención de esta demanda de mano de obra para la recolección del café, las empresas costarricenses han utilizado históricamente, cuando hablo históricamente, Panamá tiene registros de más de 30 años registrando los cruces fronterizos de personas de la comarca no de Bule, que pasan desde sus territorios hacia Costa Rica a trabajar. ¿Quiénes son nuestros panameños de la comarca no de Bule? Es la población indígena más grande del país. Se habla de que, de acuerdo a las estimaciones del Instituto Nacional de Estadístico y Censo, son más de 215 mil personas de la etnia no de Bule. Además, tienen un porcentaje de desocupación muy bajo, el 1.4% de acuerdo a la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadístico y Censo de la Contraloría de la República de Panamá. La población mayormente se dedica a la agricultura, y es el grupo indígena, dentro de todos los grupos indígenas que hay en Panamá, con el más alto ingreso económico, que es un promedio mensual aproximado de 390 dólares mensuales. Hago esta referencia porque más adelante vamos a hablar un poco sobre el impacto económico que tiene esta migración laboral para la economía de la comarca no de Bule. Conociendo esto, y es importante mencionar, hay algo que nos une, además de las buenas relaciones, además de la cordialidad, además de la frontera terrestre que hay entre Panamá y Costa Rica, que es justamente el café. Y son más de 30 años de historia de trabajo y de café, que es justamente lo que nos une. Para Panamá es de gran orgullo saber que la mano de obra que mueve prácticamente gran parte de la industria de Costa Rica viene de Panamá, y que son trabajadores y trabajadoras panameños que cruzan con la idea de poder aportar a la economía de Costa Rica, pero también de traer beneficios económicos a Panamá. Ante esto, quiero comentarles un poco sobre la industria del café. De acuerdo al intercambio que realizamos en este año 2023, la visita del Ministerio de Trabajo de Panamá, el Ministerio de Trabajo de Costa Rica, pudimos determinar que cerca de 325 millones de dólares representa solamente la industria del café a la economía anual costarricense. Esto es un aporte significativo, sobre todo cuando se habla de que más de 33 mil personas trabajan como recolectores de café para poder solventar el trabajo de esta gran industria. De ese porcentaje, de esa cantidad, cerca del 20% son panameños y de ellos del 100% son indígenas de la etnia no beboble. Los recolectores ganan en promedio, de acuerdo a las destrezas que tengan, las habilidades y la cantidad de café que recolectan, están ganando entre 700 y 1.200 dólares al mes. Esto representa que cerca de 33 millones de dólares se están desembolsando en concepto de pagos a un promedio de 8.000 trabajadores cada año que se cruzan a Costa Rica para trabajar y regresan eventualmente a Panamá. El periodo de zafra, la temporada alta, puede estar entre 3 meses y 6 meses aproximadamente, aunque algunos panameños optan por quedarse por más tiempo para realizar otro tipo de trabajos en la finca. Ante esto, podemos apreciar el alto impacto económico que tiene la producción del café, no solo para Costa Rica, sino también para nuestra comarca no beboble y para todo el territorio panameño. Ante esta realidad, y conociendo que es una cantidad importante de panameños que cruzan, de hecho, es la comunidad de panameños más grande que sale del país cada año para fines de trabajo. Panamá firmó en el año 2015 un acuerdo binacional para la atención de este flujo migratorio, el mismo que fue renovado en el año 2020, firmado por la ministra Doy Zapata en la representación de Panamá y en ese momento por la ministra de Trabajo de Costa Rica. El acuerdo establece la coordinación entre ambos países para verificar todo el proceso de movilidad laboral y también estimar cuáles son las acciones que se van a coordinar por medio de un comité técnico binacional o bilateral que está conformado por las direcciones de empleo, de inspección y de cooperación técnica internacional, todos como miembros titulares y de ambas instituciones. Además, se han incluido a otros integrantes externos a este comité, como son las instituciones de control migratorio y de seguridad, también las instituciones de salud y ahora muy recientemente hemos estado en las conversaciones para ver la viabilidad de incluir a los institutos de formación técnica profesional como parte de este comité binacional, ya que uno de los beneficios que hemos identificado de este acuerdo es que nos va a permitir ampliar el marco de cobertura del rubro del café a otras actividades económicas o a otros rubros de la agricultura en Costa Rica que también están representando un déficit de mano de obra. Hablemos de los beneficios de poder realizar un proceso coordinado como el que estamos realizando en Panamá y Costa Rica. Uno de los principales beneficios es para el país de origen, obviamente, que genera plazas de trabajo para sus nacionales, el beneficio económico por los salarios y las prestaciones laborales percibidas, la seguridad social de los trabajadores y sus familias y el intercambio de información de todo este proceso de movilidad. Este es un beneficio en cuanto al intercambio de información directamente vinculado a las instituciones de control, tanto a los ministerios de trabajo como a los ministerios de seguridad y las direcciones o servicios de migración, ya que al tener un control se puede permitir la protección de los derechos humanos y laborales de las personas cuando salen del territorio nacional y para el caso de Panamá se cumple con la normativa legal establecida en el código de trabajo. Además de eso, como país de origen también nos beneficiamos de la formación y el entrenamiento que requiere que toma el personal para realizar algún tipo de tarea. En el tema específico de la zafra de café, lo que hemos identificado es que la destreza crece conforme van pasando los años y muchas personas que se han dedicado históricamente a ser recolectores de café van obteniendo más experiencia conforme va pasando el tiempo. En cuanto al país de destino, uno de los principales beneficios que reciben es el impacto económico del trabajo porque el país le permite a las empresas tener la mano de obra que está demandando para poder operar al 100%. Además de eso, los beneficios económicos relacionados a la productividad activa de las empresas y la competitividad del sector y por ende del país, sobre todo en el rubro del café, donde Costa Rica se sabe que es un líder internacional en el tema de producción, venta y comercialización del café. En cuanto al protocolo binacional, uno de los acuerdos que hemos establecido como parte de este comité binacional es establecer un protocolo, un paso a paso, una guía de cómo realizar este proceso de reclutamiento, intermediación laboral y proveerle la mano de obra que están requiriendo las empresas. Ante eso, hemos estado trabajando en la iniciativa de crear este protocolo binacional que incluya desde el procedimiento de registro de las vacantes por parte de las empresas que están solicitando la mano de obra ante la autoridad laboral del país, en este caso, Costa Rica, que incluya también el procedimiento de reclutamiento previo en el país este origen de los trabajadores que nos permite a nosotros en el caso de Panamá garantizar que los trabajadores están todos debidamente registrados y sus familiares que cruzan con su cédula de identidad personal. Además, nos permite también tener los controles de salud y los cuadros completos de vacunación antes de que crucen para garantizar su bienestar y su salud. En el caso de que sean mujeres, por ejemplo, nos permite que las mujeres crucen con sus cuadros de control prenatal o con sus tarjetas de control prenatal y el tema de seguridad nos garantiza que estamos cumpliendo con los trámites migratorios de salida y de retorno al país. Para el caso de las personas indígenas, cuando cruzan a Costa Rica, debido a acuerdos binacionales previos también, se crea lo que se conoce como el salvoconducto indígena o permiso especial indígena, que le permite cruzar sin pasaporte de Panamá a Costa Rica, pero con una certificación que es el permiso que le dan el Servicio Nacional de Migración de Panamá para poder salir del país y el que se recibe en Costa Rica eventualmente para poder hacer su trámite de admisión. En cuanto a la coordinación del proceso, obviamente, los trámites migratorios tienden a ser muy burocráticos en ocasiones, pero al hacerlo ya de forma coordinada, se sabe quiénes son los que van a cruzar previamente para que de la misma forma de Costa Rica sepa quiénes son los que van a entrar a su territorio. Y además, nos da la garantía del cumplimiento de las normas de contratación ética tanto para la seguridad de los buscadores de empleo como para las empresas que contratan, ya que reconocemos y sabemos que en este proceso de reclutamiento ético la reputación de las empresas es un elemento que se busca cuidar porque ninguna empresa quiere ser catalogada como una empresa explotadora de los trabajadores o que viola los derechos humanos y laborales de los trabajadores. En ese sentido, la coordinación entre ambos países le da también esa garantía a las empresas de tener mano de obra debidamente reclutada y que hay un trámite y un procedimiento de inmigración de movilidad laboral adecuado cumpliendo los requerimientos de ambos países. Algunos elementos claves que resaltamos dentro de todo este proceso, uno no tiene costo alguno para las personas trabajadoras, no tienen que pagar dinero ni ningún bien ni de ninguna forma al procedimiento a los reclutadores y al proceso de reclutamiento. Además de eso, no deben cubrir los gastos relacionados a sus trámites migratorios, el empleador debe proveer el servicio de transporte desde las fronteras hacia las fincas donde trabajan, los pagos deben realizarse sin intermediarios y algo que para nosotros es muy importante y que también compartimos con Costa Rica es la visión de que los niños menores de 14 años no pueden trabajar en las fincas agrícolas y para eso se ha destinado en cada finca algo denominado las casas de la alegría que son centros de cuidado donde los niños menores de 14 años están bajo la supervisión de personas responsables mientras los padres están en las fincas trabajando. Para ambos países, tanto Panamá como Costa Rica, estos elementos claves del proceso son no negociables. Garantizar el bienestar y la seguridad de las personas trabajadoras es un compromiso de ambos países. Además, como país de origen, nosotros nos hemos comprometido a garantizar el bienestar de las personas sobre todas las cosas, el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Además, garantizar sus derechos humanos y laborales y promover un proceso de reclutamiento ético e inclusivo. y además también orientar a las personas en cuanto a los procedimientos migratorios, pagos y riesgos en los que pueden encontrarse. Reconociendo también que en la mayoría de los casos de víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral se dan por ofertas laborales fraudulentas internacionales. Entonces, al tener un control de este proceso, garantizamos que las personas hagan un proceso de migración laboral o movilidad laboral de forma segura, ordenada y también garantizándole a las empresas que el personal le ha llegado de la mejor forma. Bien, con esto terminamos nuestra presentación. Sin duda, agradeciéndoles la invitación. Aún habría mucho más de lo que pudiésemos abordar, de lo que pudiésemos hablar. Por eso quiero, antes de despedirme, dejarle nuestros datos de contacto, nuestra página web mitradel.gov.pa y abonar empleo. Ahí tenemos toda la información con relación a los proyectos y programas que realizamos en la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Además, compartirles nuestro correo electrónico a mitre arroba mitradel.gov.pa y nuestro celular para cualquier consulta, duda o sugerencia en futuro. Muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes. gracias por su atención, gracias a la Organización Internacional para las Migraciones y a sus aliados por realizar espacios como este donde podamos hablar de buenas prácticas y sin duda reiterar el compromiso de Panamá de promover el reclutamiento ético y el empleo decente para todas las personas. Muchas gracias y que disfruten el resto de la sesión.